el founder de 100 me parece un buen timo y en paus tienes que gastar no me jodas no abre es que ni lo que me enchufo en paus a mí yo espero que lo den gratis la verdad bueno partidita con gilga contra una era que creo que está fk a no pichas pues si que ha saltado cabrón de hacerte blue vamos a hacernos el red rápido y a ver si lo mato ahora subiendo al 5 yo habéis bueno este supongo que no habrá jugado ninguna duel contra gilga porque no está muy aware la verdad de lo que le puede pasar no se ha enterado de cómo la película crees supongo que ahora jugar más defensivo vamos a hacer las pichas aquí maybe vale va quedamos rápido eso supongo que será un game de 5 minutos es lo que pasa con gilga yo creo ¿eh? esto está demasiado roto en early supongo que se rendirá así que me jugaré otra de gilga aunque el saludito es un bonus track no sé si está enfadado no sé si está enfadado eh igual a f6 ¿eh? a ver es que esta es mi partida para subir a master sí que es cierto que me ha puesto witch league argyon me dice heeeh heeeh yo que sí mismo cuando mueve los shorts cuando quiero saludito Dile la Smart Bank La puta Premier, picha Le he dicho que acabo de subir A Platino 3 Para que no se enfade con el Mike, pero Yo creo que este tío se va a cascar Un F6 Estratosférico Es mi primer juego ¿Qué dices? Y yo, soy en Master y me acaban de poner Me siento un poco mal, la verdad Y yo No sabía que estaba tan mal La fan dice, no, no estoy jadeando Ninguna fan, bro Creo que es De las pocas personas por las que siento pena Me cago en los putos muertos No, no voy a dar el F6 O hacer alguna paja, picha Estamos locos, ¿o qué? Si va a perder uno de ellos Si este es Master y este tío es Bronce 5, cabrón Que no haya el F6 Pero me da pena, la verdad Pobrecito, tío Tío, este tío también es un poco más soca, ¿no? Me sabe hasta mal pegarle, tío Y yo, ¿os imagináis que haya alguien ríéndose de este chaval, tío? Me río Nos reímos No te imaginas Sí que sería de hijo de la gran puta, tío Eso sí que sería de hijo de la gran puta, tío En plan, tirarle ahora mismo un VL a esta persona sería De hijo de la gran puta, tío Joder, he blinqueado, pero es que ahora me da pena, tío No lo quiero matar ¿Tonta al final? No, hombre, supongo que le da el F6 Joder, qué pena, tío Oye, me... Hostia, me da pena, tío Espero que le dé el F6, la verdad No quiero seguir jugando La F6, hijo puta Tócate el nabo, tío Ay Por cierto Me ha salido cuando he entrado en... Cuando he entrado en Smite Me ha salido que... Que han baneado a alguien Yo, hombre, yo no sé si... A ver, he reportado a varios individuos Pero el más claro Es al puto Luis Antonio José María de las... De las vírgenes, ¿sabes? O sea, ese tío tiene que estar baneado ya Digo yo, vaya Mátale más Si no, no se rinde Ya A mí no me ha salido Bueno Perdónalo, señor No sabe lo que hace Perdónale por no saber darle a su render Es que, ¿qué hago, tío? Le tengo que escarmentar Le tengo que escarmentar, tío Oye Me dio crítico, ¿no? Joder He dado tres Bueno, dos Joder Jodercito Creo que me puede matar, tío Me da un montón de pena Me da mucha pena, tío Me siento fatal, tío Me siento fatal, tío Estoy destruido, tío Estoy destrozado O sea, ahora mismo Yo no puedo seguir en streaming, tío Ahora mismo Yo te voy a echar una lágrima o algo, ¿sabes? Es que me da una pena, tío Imaginaos que este tío es un... Es... Es tu amigo, ¿sabes? Tío, Julio Me dejaba el Smyter Cuando jugamos Por cierto Me he echado una duel Y me acaban de meter Contra el mejor jugador del mundo, ¿sabes? Nada Creo que me lo voy a desinstalar ¿Sabes? Es que imaginaos que he puesto amigo, tío Estoy devastado, tío Estoy devastado, tío No sé si quiero seguir jugando a My, brother Devastado me hallo, tío Pero bueno, lo que hay Esa es la vida, ¿no? Esa es la vida, ¿no? Al fin y al cabo Esa es la vida, tío Es lo que hay Siempre hay ganadores y peredores en todo, ¿no? Una pena, tío Bueno, game fácil para subir a Master Seguimos ¿Qué ha puesto usted de ese, tío? Me da esa pena, tío Picha, no Espérate, tío ¿Hay algún de esos para decirle I'm sorry o algo? TSS Eres una persona increíble Nada, tío ¿Cómo le voy a poner You Rock Cancel That, tío? Picha, sois unos putos diablos, tío 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 Gracias por ver el video.